Ah, bien. No nos perdimos la ceremonia. No soy experto, pero... Eso parece más. Apropiado. Ahora, necesito estudiar este guardapelo, pero antes debo contactar al ministerio. Necesitan saber lo de George y que sepan de Ron Rock. Por el momento, le pido que quede entre nosotros todo lo que pasó esta tarde. Claro, señor. Gracias. ¿Vamos a la ceremonia? Tineas, Nigelus. Black. Prepárese para conocer al director. ¡Fig! Qué gusto que se nos una. La ceremonia de selección terminó. Hubo... ¿Complicaciones? ¿Complicaciones? Parece que el problema con los duendes... Duendes. No tengo tiempo para rumores, Fig. Y pierdo rápidamente la poca paciencia que me quedaba. Si tienes suerte, quizá aún podamos hacer que le seleccionen esta tarde. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!